Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Ideas de AppHype para tutoriales. En este caso, mi Yushu Art pregunta ¿Cómo puedo hacer historias publicadas y borradores en un swiper o contenedor deslizable horizontal? Quiero crear una app de libros electrónicos. En este caso, quiero mostrar al usuario escritor una página donde se muestran sus historias publicadas, borradores y... Bueno, dentro de un swiper o contenedor deslizable horizontal. Arriba del swiper o contenedor hay dos botones, publicados, borradores y publicadas. Debajo de cada botón, al momento de dar clic, hay un pequeño borde debajo donde se muestra en cuál está el escritor en este momento. Pero también quisiera que se muestre esa línea al momento de deslizar manualmente hacia el otro contenido. Bien, básicamente aquí tenemos dos cosas que debemos de aterrizar. Primero, lo vamos a hacer con botones. No va a ser deslizable entre publicadas y borradores, sino que va a ser que dé clic en ambos. Y lo vamos a hacer en una lista horizontal o como él lo está llamando, contenedor deslizable horizontal, ¿ok? Esto porque te va a permitir mayor accesibilidad a deslizar a comparación del swiper, ¿ok? Entonces vamos a ir a nuestra pantalla. Aquí vamos a crear nuestra pantalla en blanco y vamos a copiar un header. Vamos a copiarlo y lo pegamos acá. Ahora este contenedor lo vamos a dividir igual en dos partes, una pequeña y una más grande, o sea, al contrario de cómo estaba. Vamos a pasar este contenedor a algún lado y este de show lo vamos a pasar del lado izquierdo para posteriormente pasar el contenedor del lado izquierdo. Ahora aquí seleccionamos un icono de back y aquí le colocamos my o todos los libros, all books, ahí está. Listo, ahora voy a agregar un contenedor que va a ser el contenedor body. Este lo voy a ajustar al 92%, ¿listo? Y a este botoncito de aquí voy a eliminar esto de acá y simplemente voy a hacer un replace screen a la pantalla de page. Es decir, que lo voy a enviar para acá y esta pantalla es la que se encarga de enviar a esta pantalla de aquí. Entonces hasta ahí ya debe de funcionar. Ahora a esta pantalla de aquí vamos a utilizar dos cosas. Primero el tipo de libro que vamos a estar visualizando, lo vamos a colocar como type y otro que se va a llamar data book, o sea, el libro, la información del libro. Ok, ahora vamos a crear nuestro app process que se llame show all my books, ahí está, tu category, ahí está. Copiamos y pegamos en la descripción y lo generamos. Ahora aquí, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Primero vamos a necesitar el tipo de libro. Ok, ya está publicado, borradores. Y también necesitamos el ID del usuario para saber de qué usuario vamos a extraer la información. Y lo que nosotros vamos a devolver, pues va a ser una colección de libros. Ok, ahora aquí vamos a hacer un condicional. En este condicional le vamos a decir que si el tipo de libro es igual a publicados. Ok, si es igual a publicados va a ser la consulta en la colección que se llama libros visibles. Ok, bueno, en sí este ejercicio ya sabía, bueno, se está planteando en un escenario que igual se trataba de libros electrónicos y me parece que era del mismo usuario. Entonces vamos a reutilizar este mismo ejemplo para que se pueda entender mejor. Ok, aquí tenemos libros visibles y aquí tenemos libros ocultos. Aquí en este caso se podría hacer dos cosas. La primera que nosotros decidimos tomar, o que decidí tomar, fue agregar un nuevo campo llamado ID Autor. Que básicamente solamente agregué el ID del autor dueño de cada uno de los libros publicados. Eso sería una cosa. La otra opción sería agregar otra colección llamada Libros Visibles por Autor. Que sería algo similar a lo de Libros Ocultos. Es decir, que aquí también tendría organizados por autor sus libros visibles. Que esto nos ayudaría mucho más a obtener la información de cuáles son los libros visibles y cuáles son los libros ocultos. Porque aquí tengo que realizar un filtro. Ok, porque obtener toda la información y tengo que filtrar por cada uno de estos. Ok, pero en este caso, bueno, quedó así. O si quieres, se puede realizar de la otra opción. Vamos a generarlo en la otra opción, ok, para que sea más sencillo. Voy a colocar aquí Libros Visibles por Autor. Recuerda que al agregar una nueva colección, también cuando agregas o creas un nuevo libro, también se debe de crear en esta parte por si está visible. Ok, si está visible ya lo asignas al autor que le pertenece y aquí lo agregas como un libro más. Ok, entonces vamos a tener el nombre, nombre Autor. Ok, aquí lo tenemos como Libros, entonces aquí vamos a escribir Libros. Y aquí en esta parte vamos a agregar la misma información que tenemos por aquí, que es Imagen, Nombre Autor y Nombre Libro. Que es Imagen, Nombre Autor y Nombre Libro. No te sé que estoy agregando los campos tal cual se llaman aquí, Imagen, Nombre Autor, Nombre Libro. Y también que están en Libros Visibles, Imagen, Nombre Autor, Nombre Libro. Esto con la finalidad de que si vas a obtener información de otras colecciones, pues sepas exactamente cómo se llama el campo. Siempre se llaman todos igual para que no te confundas o te revuelvas en cómo se llamaba cada campo a que hace referencia a un mismo valor, pero dentro o fuera de cada opción o colección. Ok, y esto también te ayuda mucho en, por ejemplo, si obtienes información de todos lados, como el, bueno, de varias partes, como el App Process que estamos realizando, puede enviar una sola información. Y esto, pues, puede variar en un, que de un lado o de una consulta se llame de un nombre a algún campo o de otra consulta tenga otro nombre. Y al final simplemente lo configures con una. Esto te va a hacer que, pues, no se confunda ahí o no encuentres los valores que estás buscando y no muestre nada. Ok, entonces aquí vamos a agregar, aquí vamos a colocar, solamente vamos a colocar los del autor 1. Ok, autor 1. Y guardamos. Y ahora aquí en libros visibles tenemos, a ver, vamos a copiar esta imagen de acá y copiamos esta imagen de acá. Ahí está. Primero va a ser el 1 y luego tenemos este ID. Ok, libro 1 y libro 3. Entonces aquí lo vamos a agregar. Primero tenemos el 1, la imagen que era esta de acá. Nombre del autor, autor 1 y tenemos libro 1 con mayúscula y lo agregamos. Después vamos a agregar el otro libro, que aquí el ID era este de aquí. Imagen era la segunda. Nombre del autor, autor 1 y nombre del libro, aquí era libro 3 en minúsculas. Ok. Nombre y guardamos. Listo. Entonces, esto sería una opción porque en el otro tendrías que hacer una colección. Entonces vamos a retomar otra vez en nuestro proceso. Si el condicional es igual a publicados, quiere decir que están visibles. Entonces voy a hacer aquí una consulta a libros visibles por autor y aquí voy a colocar el ID del usuario o del autor o del escritor para que me obtenga la información que se encuentra aquí dentro, es decir, estos dos. Y ya una vez que obtuvo información, ya mando a traer mi callback de books y le envío lo que obtuve de la base de datos. Así de sencillo. Ya no tengo que hacer filtros ni nada. Ahora, si no es igual a publicados, entonces tengo que hacer una consulta a la base de datos, pero esta vez direccionando a libros ocultos. Igual aquí colocamos el ID del usuario o del escritor. Apuntamos hacia los libros para que me obtenga esta información. Y una vez que ya obtuve información, se manda a llamar el de books y le enviamos lo que obtuvimos de ahí. Igual aquí, por ejemplo, podemos poner data not found por si nos encontró algún tipo de libro y ese lo agregamos en empty. Ok, de ambos, de ambos callback de la base de datos, de la consulta, la base de datos. Bien, ahora aquí cuando demos clic en show, vamos a llamar nuestra process. Recuerda que, bueno, aquí solamente estoy tomando como auxiliares ciertos componentes, pero tú debes de tener en específico tus botones que los envía a las pantallas correspondientes. Entonces, en type voy a colocar el mismo que coloqué en este condicional para que sea como por defecto el que estamos llamando, que sea publicados. Y aquí voy a colocar out1, ok, del autor1. Recuerda que tú debes de colocar este de acá, iduser, por el usuario que esté logueado. En este caso, como no tengo un usuario logueado, por eso estoy colocando out1, simulando que tengo ese id. Ahora, si es en data not found, pues puedes mandar un mensaje o puedes enviarle a otra pantalla o no sé. Pero supongamos que si obtuvimos información, entonces vamos a hacer un replace screen a la pantalla de page 1, en donde el type, vamos a pegar el de publicados y el de databooks, lo que obtuvimos de nuestro app process. Ahora aquí voy a decirle que al momento de cargar, primero me envíe en el título el tipo para ver que si obtenemos la información correcta. Y en el subtítulo vamos a colocar lo de databooks. Esto nada más para asegurarnos de que en realidad estemos obteniendo la información, si no para de una vez corregirlo antes de avanzar. Listo, entonces le damos clic en show y aquí me muestra publicados. Aparece el libro 1, libro, nombre del libro, le damos aquí libro 1 y libro 3, ok, que son los únicos que necesitamos. Entonces, hasta el momento todo correcto. Damos clic aquí, ok, todo correcto. Entonces aquí ya vamos a comenzar a crear nuestra estructura de lo que nos pide el usuario Miyushu. Vamos a colocar un contenedor en la parte superior, lo vamos a dividir en dos partes iguales, que esté de color blanco, para posteriormente agregar un contenedor del lado izquierdo, que tenga un borde, solamente en la parte inferior, de dos pixeles. Este lo vamos a colocar de color rojo, así, rojo llamativo, dijo que quería algo llamativo. Ponemos el texto, escribimos publicados, lo centramos y ajustamos el texto. Ok, ahora copiamos y pegamos este mismo contenedor, cambiamos el texto a borradores y ahora el borde de abajo no lo vamos a quitar tal cual de ponerle aquí cero, sino que lo vamos a cambiar de color a un color blanco y así da la sensación de que pues no tiene, ok. Bien, ahora vamos a agregar un contenedor que este nos va a servir como lista horizontal, ok. Este va a ser el contenedor padre, agregamos el contenedor hijo o el ítem que se va a estar repitiendo. Ojo, para las listas de forma horizontal, los ítems no deben de tener valores de porcentaje en lo ancho, ok. Sino aquí simplemente la función no te va a dejar agregarlo, pero sí puedes agregar porcentajes en lo alto. Entonces aquí vamos a colocar 95%. Listo, aquí lo vamos a colocar como de 130 más o menos para que esté bien. Vamos a agregar una imagen que de ancho sea 130 y de alto sea por ejemplo 80 o aquí puedes igual colocar 100% porque ya está delimitando el ítem, ok. Este lo vamos a pintar de color blanco. Después vamos a agregar un texto. La imagen la vamos a subir hasta arriba o vamos a alinear todo hacia arriba. El texto lo centramos, lo ajustamos y este nos va a servir para el nombre. Este de aquí habíamos dicho que sea el 80% pero el 80% y este se va a autoajustar, muy bien. Ahora seleccionamos el ítem, nos vamos a estilos, en los outer margin, del lado izquierdo le vamos a colocar 3 píxeles y del lado derecho le vamos a colocar 2 píxeles. Esto para que en la lista no aparezcan demasiado juntos, sino que tengan ahí un pequeño espacio. Muy bien, entonces ya teniendo esto, pues ya tenemos todo lo necesario para mostrar la información. Voy a eliminar esa alerta porque ya sabemos que si obtenemos la información correcta, vamos a crear nuestra lista, le decimos que es horizontal. La data que le vamos a enviar la obtenemos desde Data Book y vamos a modificar nuestra lista que es la de acá. Seleccionamos el control de imagen, su propiedad de CRC y le vamos a enviar el campo imagen. Por eso te digo que es muy importante que los nombres de los campos se llamen igual porque si en alguna parte, por ejemplo, va a llegar, no importa si es de tipo publicados o borradores, siempre le vamos a enviar imagen. Pero si tú en alguna colección pusiste portada libro y en otro pusiste imagen, si cuando llegue el de portada libro no va a encontrar el valor de imagen, no te va a poner nada. Entonces por eso es necesario, ya llegando hasta este punto. Y lo mismo con el texto, ¿ok? Entonces aquí vamos a colocar nombre libro, ¿ok? Y ya se debería de ver la información. Vamos a ver, damos clic en Show y aquí están publicados libro 1 y libro 3, ¿ok? Y todo está de forma correcta. Ahora, si yo le doy en borradores, pues debe de hacer lo mismo, pero primero lo vamos a hacer en publicados. Cuando presione en publicados, pues básicamente vamos a hacer lo mismo que hace rato. En tipo va a ser publicados. ID user va a ser out 1. Y ya una vez que obtuvimos la información, vamos a hacer un Replace Screen a esta misma pantalla. En donde el Type va a ser publicados y Data Book lo que obtuvimos de los libros, ¿ok? De nuestro App Process. Y en borradores, pues vamos a hacer básicamente lo mismo. Vamos a llamar nuestro App Process, pero ahora en lugar de publicados va a ser borradores. Y el ID user va a ser out 1. Recuerda que aquí es el ID del usuario, pero no lo tenemos. ¿Ok? Y en Data Books vamos a hacer de nueva cuenta el Replace Screen a esta misma pantalla. Aquí va a ser borradores. Esta vez. ¿Por qué le estamos enviando el Type? Porque lo vamos a necesitar para esta parte de acá. Por el momento no lo estamos ocupando, pero va a ser importante. Y en Data Books lo que obtuvimos de nuestro App Process. Vamos a ver si funciona. Le damos en publicados. Aquí está libro 1, libro 3, borradores, libro 4. ¿Ok? Entonces está funcionando de forma correcta. Ahora ya nada más que cambié este borde de aquí abajito. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Bueno, a este le vamos a dar también un borde gris. Porque como que siento que todo está muy pegado. Entonces ahí está. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Igual cuando demos clic aquí. Lo que vamos a hacer es que pinte este borde del color que tenemos acá. Para ello nos vamos a estilos. Seleccionamos el color y copiamos el código hexadecimal. ¿Ok? Para que sea el mismo. Cuando recién cargamos esta página. Es decir, cuando damos clic en Show. Por defecto se va a cargar así como está. Es decir, que por eso por defecto le estábamos enviando los de publicados. Para que este salía cargado por defecto. Y ya cuando manejamos estos dos. Ya ahora sí es cuando pintamos ya con lógica. Cada uno de estos. Entonces aquí para poder pintarlos. Primero vamos a utilizar la función Iteration Children. En esta le vamos a enviar el contenedor que habíamos dividido en dos. ¿Ok? Le damos clic acá. Ya mira, aquí está dividido en dos. Aquí está 50-50. Le vamos a colocar el nombre de Types. Esto nada más para identificarlo. ¿Ok? A este le vamos a colocar publicados. Y a este de acá borradores. Listo. Entonces en Parent le vamos a enviar a Types. Es decir, el contenedor que está dividido en dos. Y le decimos que de su estructura obtenga todos los que son contenedores. Es decir, el que estamos seleccionando aquí. Y este de acá. Y queremos que por cada uno. Pinte de color blanco el borde. Entonces ponemos el color blanco. Dentro de un Modify Control ponemos el color blanco del dato que vamos a enviar. Al elemento que estamos leyendo por el momento en cada iteración. Y vamos a modificar la propiedad Style.BorderColor. ¿Ok? Esto mismo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en este lado de aquí. ¿Ok? Para que si damos clic aquí. Lo pinte de color blanco. Y aquí lo mismo. Vamos a ver. Si doy clic en borradores. Lo pinto de color blanco. En publicados lo mismo. ¿Ok? Esto nos va a ayudar como a setear todo. Para que a su vez. Cuando demos clic en este. Ya una vez que haya terminado de pintar esos. Vamos a hacer ahora un Modify Control. En donde vamos a enviarle el color rojo. Que habíamos copiado. Se lo vamos a enviar al contenedor llamado publicados. Es decir, el que estamos seleccionando. Y vamos a modificar la propiedad Style.BorderColor. Que si te das cuenta. Es la misma propiedad que agregamos aquí. ¿Ok? Por si tienes dudas de cómo escribe. Así se escribe. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Después de que haya pintado todo es de blanco. Vamos a utilizar el Modify Control. Para enviarle el color rojo. Pero en este caso. Ahora al contenedor llamado borradores. Modificando también su propiedad de BorderColor. Entonces le doy hacia atrás. Entro a publicados. Por defecto está pintado el de publicados. Y me muestra la información de publicados. Si le doy en borradores. Me muestra la lista. Pone todos en blanco. Y cuando ya termina. Ya coloca este borde de color rojo. Lo mismo con publicados. Y así es como resolvemos. La duda del usuario Miyushu. Como ves. Fue algo pues. Relativamente sencillo. Hicimos por ahí un ajuste. En la base de datos. Pero si no quieres hacerlo. Solamente tendrías que agregar el ID. En la base de datos. O en la colección de libros visibles. Pero tendrías que hacer un filtro. Para después enviarlos. O sea te funcionaría igual. Ese sería el único cambio. Que se vería reflejado dentro del app process. Ya dentro de la funcionalidad. De la pantalla en específico. Que modificamos. Sería todo exactamente igual. Ok. Si tienes alguna duda. O no se acopló a lo que tú esperabas. O como lo tienes en tu aplicación. Como lo estás desarrollando. Puedes dejarnos unos comentarios. Explicándonos como lo tienes. Para nosotros ver como podemos ajustarlo. Para que puedas implementarlo. Como lo necesitas. Vale. Sin más por el momento. Me despido. Y nos vemos. Chau. Este tutorial viene como experiencia. En nuestra comunidad. Ingresa aquí. Para compartir tus ideas. O dudas. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Y si quieres más contenido como este. Da click aquí.